Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal, ya que cuando termine el partido estaré pasando el resumen completo de este gran partido, así que crack muy atento. Hey que onda amigos como están, el día de hoy se enfrenta el equipo de Toluca en contra de Tijuana, crack deja ahora mismo tu buen like ya de allá si crees que el equipo de Toluca vencerá al Tijuana, comenta aquí abajo en la caja de los comentarios cual es tu pronóstico para este partido, y también comenta a que equipo apoyas y desde que ciudades que lo apoyas, yo les estaré dando like y corazón a todos los comentarios. Quédate hasta el final de este video, te diré como ver este partido totalmente en vivo, pero antes suscríbete a este canal y una vez que te hayas suscrito activa la campanita de notificación para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos, ya que traemos en directo todos los partidos de Chivas y de Cruz Azul, así que crack ya lo sabes, suscríbete. Y bueno amigos, el día de hoy tendremos un partido de equipos que vaya, están bastante necesitados, cuando el equipo de Toluca busque aprovechar su condición de local para volver a la senda del triunfo, que los acerque al repechaje, pero amigos recibirán al equipo de Tijuana que llega a Dolido, aunque con la misión de levantarse en su dura visita al Estadio Nemesio 10. Cracks, antes de pasar a los horarios y a la transmisión, un pequeño análisis de como es que llegan ambos clubes previo a este gran partido. Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo de Toluca, los dirigidos por Carlitos Morales, ha tenido un torneo complicado, peleando en media tabla. Saben que en casa no pueden fallar, si no quieren salir de la zona de repechaje. Y es que amigos, después de 14 jornadas, suman 5 victorias, 2 empates y han sido vencidos en 7 ocasiones. Amigos, los Diablos Rojos vienen de una dura derrota en la jornada pasada, cuando visitaron al equipo de Pumas en cancha del Estadio Olímpico Universitario, en un partido bastante parejo, pero en el que se fueron con las manos vacías tras tremendo autobolazo del arquero Luis García. Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Tijuana, los dirigidos por Pablo Guede, están teniendo un torneo bastante decepcionante, que los tienen fuera de la zona de repechaje. Cracks, el equipo de Tijuana, tuvo actividad. Ya que entre semanas se jugó la final de ida de la Copa MX contra Monterrey, Cracks, actualmente el equipo de Toluca, se encuentra en la décima posición con 17 puntos, mientras que el Tijuana se encuentra en la posición número 14 con 14 unidades. Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido entre Toluca y Tijuana, podrás irlo a través de la señal en vivo de tu DN, en este caso será el canal 2, a partir de las 12 del día, hora del tiempo del Centro de México. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te ha gustado no olvides esperarte un buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios, y nos vemos para un próximo video.